Por eso, esta palabra que yo quiero compartir en esta noche, ponga mucha atención, algunas cosas usted va a tener que anotar, porque esta palabra que es una canción, una alabanza con letra textual, que seguramente al final la vamos a cantar, ¿dónde está el pastor Héctor? Allá, muy bien. Que cuando leamos la letra, usted se va a dar cuenta que es una canción, una alabanza que textualmente prácticamente se canta, pero qué bueno hoy vamos a entender, vamos a comprender algunas cosas que esa alabanza dice y que yo le aseguro que la cantamos sin haber tenido el conocimiento. Pero hoy usted va a tener el conocimiento de esa letra para que cuando lo cantemos, a partir de hoy, lo hagamos con conocimiento. Y esta palabra tiene que ver con la victoria que Dios nos da en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, porque es una batalla contra el enemigo, es una guerra contra el reino opositor y la palabra de Dios nos enseña cómo Dios se encarga de adiestrarnos Él en forma personal a través de su santo espíritu para que sus hijos seamos los que siempre triunfemos en cada asunto. ¿Por qué? Porque ya está determinado que la victoria es de los hijos de Dios. Ya está determinado, está establecido y está escrito que somos más que vencedores. Por eso vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 18. Y son muchos, si bien los versículos que vamos a leer, pero no puedo sacar nada de esto porque es una palabra valiosísima. Vamos a leer del versículo 28, en realidad está como para leer todo el capítulo, pero vamos a leer del versículo 28 al 39. Una palabra poderosísima. Así que si tiene allí preparado el capítulo 28 al 30, el capítulo 28, va a leer el capítulo 28. Y dice Salmos 18 como que de hecho es un canto profético por la victoria alcanzada. Ahora, si bien en aquel tiempo de David fue una guerra literal, hoy todo lo que vamos a leer tiene que ver con lo espiritual, porque sabemos, como está escrito, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, dice la palabra. Y comienza diciendo el versículo 28. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Y termina diciendo allí mismo, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y podríamos seguir hasta terminar, pero solamente vamos a compartir esa porción, nada más por hoy. Yo anoté tres puntos muy importantes que nosotros necesitamos entender, porque siempre digo esto. La palabra nos insta que cuando cantamos debemos cantar con inteligencia. No es solamente aprender un cántico de memoria. Tenemos que cantar con inteligencia. Y cantar con inteligencia significa cantar con entendimiento, con revelación de lo que estoy declarando en ese cántico. Entonces, hay tres puntos muy significativos en esta porción de las escrituras, que llegado el momento le voy a decir que lo subraye. Pero comienza diciendo el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara y Agüe mi Dios alumbrará mis tinieblas. Nosotros tenemos que entender esto. Nuestra luz comienza a brillar cuando nosotros llegamos al Señor. En tanto y en cuanto las vidas no lleguen al Señor, todas las vidas están en tinieblas. Porque dice la Escritura, no les ha amanecido. ¿Cuándo nos amanece? Y nos amanece cuando la luz de Cristo nos alumbra. Y cuando podemos discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Cuando podemos discernir a qué cosas Dios le llama bueno y a qué cosas Dios le llama malo. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a esa visión de Dios, entonces vamos a caminar en la luz del Señor. Por eso dice, tú encenderás una lámpara. ¿Cuándo una lámpara se enciende? Obviamente cuando está apagada. Ahora, la lámpara es nuestra vida misma. Nuestra vida estaba apagada, obviamente estaba en tinieblas. Por eso dice, Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. Por eso dice la Escritura, mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. ¿Qué significa eso? Mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Eso significa que muchas veces el cristiano puede creer que está bien, puede creer que Dios está alineándolo a todo su propósito, pero puede que el cristiano esté caminando a su propia luz. ¿Qué significa la propia luz del hombre, de la mujer? Tinieblas, oscuridad. La única luz que nos alumbra y nos saca de tinieblas es la luz del Señor. Por eso el profeta Isaías dijo, levántate porque ha venido tu luz. ¿Cuándo nuestra luz viene verdaderamente? Cuando entendemos y reconocemos que el Señor es todo en nuestra vida y le permitimos llenar nuestras vidas. Por eso esta palabra nos hace ver que en realidad sin Dios no somos nada. que sin Dios el hombre nada puede hacer, que sin Dios el hombre nada tiene y nada vale. Porque el valor nos lo da Cristo y el poder y la luz también la trae el Señor. Entonces, mientras más nos apeguemos al Señor, mejor vamos a andar. Mientras más nos alejemos del Señor, las tinieblas vuelven a aparecer. Eso es lo que tenemos que entender. Cada vez que nos coloquemos más bajo la luz del Señor, más alumbrados seremos. Nos alejamos de Él, las tinieblas vuelven nuevamente. Por eso la palabra es clara. El Señor alumbrará mis tinieblas. No hay otro que te alumbre. No hay otro que te alumbre. Sigue diciendo, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Ya localizó, Pastor Héctor, esta alabanza? Bueno, esta alabanza vamos a hacer cuando terminemos la palabra. ¿Por qué dice contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros? Porque acá el salmista David está reconociendo que sin Dios nada puede hacer. Es como ese cántico que también en algunas reuniones hacemos y declaramos y que dice, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo, no voy a llegar a ninguna parte y no quiero ir a ninguna parte si tu presencia no va. Usted y yo necesitamos entender que como hijos de Dios, como cristianos en este último tiempo, mientras usted más dependa de Dios, más bendición y éxito acarreará su vida. Pero usted más se separa de Dios creyendo que usted se la sabe todo y que usted determina, mijito, usted se irá a llorar al campito porque esto es así. Entonces, contigo desbarataré ejércitos. ¿Qué ejércitos? ¿Qué ejércitos? Los ejércitos que el mismo enemigo planifica para atacar su vida. Los ejércitos que el diablo organiza para invadir su vida. Porque déjeme decirle algo, el diablo también hace invasión, pero hace invasión de demonios, para patear en contra, para causar destrucción. El diablo conoce muy bien lo que es invasión también, pero para destruir. Entonces, acá el salmista le está diciendo al Señor, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Muros, ¿verdad? ¿Cuántas veces cantamos eso? Con mi Dios yo saltaré muros. Ahora, cuando usted tiene el muro por delante, ¿se acuerda que la reunión anterior cantó contigo saltaré muros? ¿Se acuerda? O se para frente al muro, dice, ¿y ahora qué hago? Con el muro que el enemigo me levantó. ¿Y ahora qué hago con este problema? Muro significa problema, significa adversidad, significa obstáculo, significa oposición, significa enfermedad, significa atadura, significa todo lo que el enemigo puede levantar delante suyo. Eso significa muro. Y resulta que usted en la canción de cada reunión dice, con mi Dios yo saltaré muros. ¿Y cuando al día siguiente te encontrás un muro delante tuyo? ¿Te olvidaste que la reunión anterior cantaste que con Dios ibas a saltar muros? ¿Entiende por qué tenemos que cantar con entendimiento, con inteligencia? Porque usted tiene que entender que el cántico no es para rellenar un espacio mientras viene la palabra. El cántico no es, la alabanza no es, la adoración no es un espacio de tiempo donde vamos esperando que los hermanos lleguen. No, señor. El cántico, la alabanza, la adoración es una declaración profética de lo que usted está creyendo. Por eso dice la palabra cantad con inteligencia, cantad con entendimiento. Pero si usted cree que la alabanza es para esperar que los hermanos lleguen hasta que empiece la palabra, mal, saquese eso de la cabeza porque eso no es. En el cántico, en la alabanza, en la declaración de lo que usted está profetizando, porque cantar es profetizar, porque estamos usando la palabra, cuando predicamos estamos profetizando porque estamos usando la palabra, cuando oramos profetizamos porque estamos usando la palabra. ¿Usted qué leyó ayer en el devocional del día de ayer? El devocional del día de ayer decía, orando con la palabra. ¿Con qué palabra? Con la palabra de Dios. Esto significa que usted no tiene que pensar a ver qué palabras lindas y bonitas le tiene que decir al Señor. Esto yo lo enseñé muchas veces. Cuando usted ora con la palabra de Dios, declarando y anunciando lo que dice la palabra Señor, tu palabra dice, escrito está. Y usted ora en esa dirección, usted está profetizando, porque está diciendo lo que dice la palabra. Amén que está el oficio del profeta, que eso es otra cosa. Pero todos podemos profetizar cuando hacemos uso de la palabra. Entonces, cuando se profetiza, se está soltando lo que dice la palabra. Por eso dice aquí, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Quiere decir que ese muro, y el muro, usted ya sabe lo que es, se caracteriza antiguamente los muros, tenían el ancho de seis carros de guerra uno al lado de otro. O sea que un muro no se derribaba fácilmente. Hoy se le llama muro a una parecita de las que hoy se construyen, que eso no son muros. Muros eran los de antes, que eran indestructibles. Ahora bien, con mi Dios asaltaré muros. Entonces, cuando el diablo te ponga un muro delante, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a declarar la palabra o te vas a poner a lamentar? ¿Vas a empezar a recordar lo que has cantado en la reunión profetizando a través del cántico? ¿O vas a quedar lamentándote y diciendo, y ahora cómo salgo de esta? ¿Y ahora qué hago que no tengo plata? ¿Y ahora qué hago que no tengo para comer? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Recuerde que la iglesia es usted. Entonces, sigue diciendo, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. No tiene error, no tiene fallas. Y escucha ahora, y acrisolada la palabra de Yahweh, escudo a todos los que esperan en él. Subraye, con mi Dios asaltaré muros, porque esto es importantísimo. Usted ya sabe que muro es cualquier situación adversa y contraria que se interponga en su camino, en su servicio a Dios, en su vida con el Señor. Muro puede significar todo lo que se levante en oposición a su vida y al propósito de Dios en su vida. Bien. Pero ahora el salmista está diciendo, acrisolada la palabra de Yahweh. Dios es perfecto, y como es su palabra, su palabra es acrisolada. Ahora, ¿qué quiere decir acrisolada? Recuerdo que ya en alguna oportunidad lo enseñé. Pero si usted no encuentra esos escritos, vuélvalo a escribir, porque esto es importante. ¿Qué significa acrisolada? Bien. Un crisol es un aparato, un recipiente, mejor dicho, donde se depuran los metales. Donde se le separa al metal las imperfecciones, las inmundicias, las cosas que se consideran como basura para que el metal vaya quedando lo más limpio posible. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, cuando dice acrisolada es la palabra, significa purificar, significa limpiar algo por medio del testimonio y de las pruebas. Entonces, ponga atención aquí. Cuando dice la escritura, acrisolada es la palabra, quiere decir, la palabra es limpia. Pero también pregunta en uno de los salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no solo el joven, el viejo, el chico, el grande. ¿Con qué limpiará el hombre, la mujer su camino? Dice, con la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, ahora ustedes están limpios por la palabra. La palabra es limpia y como la palabra es limpia, ¿qué hace? Limpia, purifica. Bien, pero ponga atención y cuidado aquí. Ahora, dijimos que cuando hablamos en lo espiritual, purificar o limpiar, eso significa acrisolada, algo por medio del testimonio o pruebas. Entonces, ¿qué efecto hace la palabra en nuestras vidas cuando el Señor alumbra nuestras tinieblas? Esa palabra, como es limpia, como es pura, empieza a limpiar y empieza a purificar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar limpieza y purificación de la palabra? Por medio del testimonio. Y testimonio significa testificar el cambio de algo o de alguien. Entonces, el testimonio se tiene que ver en usted, se tiene que ver en mí, se tiene que ver en cada hombre y mujer que haya sido alumbrado en sus tinieblas por el Señor. ¿Me está entendiendo? Se tiene que ver el testimonio. Ahora, si no se ve, quiere decir que la palabra no ha tenido cabida en esa persona. Pero ahora, atención a esto. Cuando dice y acrisolada la palabra de Yahweh, significa que esa palabra que te ha limpiado tiene que ser probada en tu vida y en la mía. ¿Qué significa ser probada? Y muy simple, que hay que ver cuánto le crees. Hay que ver qué efecto tiene esa palabra en cada uno de nosotros. Porque es muy lindo y es muy fácil hablar de la palabra de Dios. Pero cuando la tienes que poner por obra en una situación difícil, en una situación adversa, ahí es donde la palabra te va a probar. Ahí es donde la palabra te va a probar. Pero, Señor, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Y por qué no a vos? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos cristianos le reprochan al Señor y le dicen, ¿por qué me pasa esta situación a mí? Pero, y el Señor dice, ¿pero y por qué no a vos quién sos para que no te pase? Porque nadie está exento de una prueba, nadie está exento de una aflicción, nadie en la vida está exento de nada. ¿Me está entendiendo? Nadie está exento. Entonces, muchos cuando están en una situación adversa, la primera pregunta al Señor es, ¿por qué a mí? Bueno, y la respuesta del Señor te dice, ¿y por qué no a vos? ¿Por qué no a vos? Porque ahí es donde la palabra quiere ser acrisolada. Ahí es donde la palabra se quiere mostrar limpia en su vida, cuando usted la cree y la toma como la palabra es. Porque muchos son creyentes de ocasión. Creen en Dios en tanto y en cuanto todo va bien. Cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay paz, cuando hay bienestar, cuando hay dinero para gastar, cuando hay fiesta para salir, cuando hay diversión, cuando hay vacaciones, hay gente, cristianos, que le creen a Dios cuando todo marcha bien. Pero ¿y cuando marcha mal? ¿Se te acabó el creer? ¿Se te acabó el confiar? ¿Me está entendiendo? Por eso usted tiene que saber que la palabra siempre va a ser acrisolada en nuestras vidas. Esto también lo he dicho muchas veces. El Señor va a traer oportunidades a su vida donde Él va a permitir situaciones adversas para que la palabra se pueda probar en usted. ¿Cuán fiel cristiano es, habiéndole creído a Dios y esperando en Él? Porque, escuche, escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo. Quiere decir que Él es el escudo que me va a guardar de todos los dardos del enemigo que quiera mandar contra mi vida y que el diablo me quiera hacer creer que estoy esperando en vano. No, no estoy esperando en vano. Porque aquel que prometió será fiel en cumplir. Aquel que dijo, espera que yo estoy contigo, verás mi gloria, estoy confiando y esperando que lo que Él habló lo va a cumplir porque no puede mentir, porque no es hijo de hombre para mentir. Es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra y el Dios de todas las cosas que han sido creadas por Él. Entonces, dice en esta palabra, acrisolada la palabra de Yahweh. La palabra se va a dejar ver en tu vida si le has creído o no, si le estás confiando o no. Y el enemigo se va a encargar de ponerte lo más negro por delante. Pero detrás de toda esa negrura, de tinieblas, allí está la luz del Señor. Claro, en momentos adversos quizás no se la puede ver, porque lo primero que aparece es el manto de tinieblas. Pero la luz está. Es como cuando hay una terrible tempestad y la gente dice, no hay sol. El sol siempre está. El sol siempre está. La capa de nubes negras no nos permite ver el sol, pero yo le aseguro que el sol está arriba de esas nubes negras. Y es increíble y es impresionante como el sol alumbra en un cielo bien celeste, bien claro, y uno va volando entre ese cielo y todas esas nubes negras y uno está ahí en el medio. Y uno mira para abajo y ve las nubes negras. Y uno mira para arriba y ve un sol radiante. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, el sol siempre está. Nunca deja de ser. Nunca desaparece. No lo vemos por las nubes negras, pero el sol siempre está. Entonces, yo entendí que el sol siempre está. Así tenemos que entender que la luz del Señor siempre está. Entonces, las nubes de tinieblas, el enemigo te hace creer que todo está negro delante tuyo. Y el Señor te está diciendo que arriba de eso está la luz que un día te alumbró y que tienes que seguir creyendo que esa luz sigue estando sobre tu vida. Por eso dijo, escudo es, ¿a quién es? ¿A cierto número de personas? No, a todos los que en él esperan. Pasa que cuando esperamos en las personas equivocadas, erramos. Cuando esperamos en las autoridades equivocadas, erramos. Cuando esperamos en otras supuestas divinidades equivocadas, erramos. Acá la palabra nos enseña solamente en quién se espera. Cada vez que usted te espere en él, dice la palabra, todos los que confiaron en él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Entonces, hay una sola clave, hay una sola verdad. Esperar en el único que trae la salida, la luz y la revelación del camino que debes andar. ¿Está de acuerdo? Sigue diciendo el 31, porque ¿quién es Dios sino sólo Yahweh? Ahora, ¿usted conoce su Dios? ¿Conoce quién es su Dios? Sí, ¿y los demás? Porque ¿quién es Dios sino sólo Yahweh? ¿Usted conoce su Dios? ¿Sabe de qué es capaz su Dios? ¿Y entonces por qué se desanima tan rápidamente? Si usted sabe quién es su Dios, ¿por qué se desalienta tan rápidamente? Si usted sabe quién es su Dios, ¿por qué inmediatamente lo primero que hace es dejar de congregar? Si usted sabe quién es su Dios, ¿por qué muchas veces le ha sacado a él el primer lugar de su corazón? Si usted sabe quién es su Dios, usted también tiene que saber que no puede hacer esas cosas. Si usted sabe quién es su Dios, usted sabe que no le puede robar. ¿Y entonces por qué le roba? Entonces vuelvo a preguntar, ¿usted sabe quién es su Dios? Y acá ninguno abrió la boca. Pregunto por este grupo, ¿ustedes saben quién es su Dios? ¿Luciana y Roberto saben quién es su Dios? Sí, hay muchos que están acá. ¿Ustedes saben quién es su Dios? ¿Saben quién es su Dios? ¿Seguro? ¿Ustedes saben quién es su Dios? ¿Ustedes saben quién es su Dios? ¿Ustedes saben quién es su Dios? Muy bien. ¿Ustedes saben quién es su Dios? ¿Ustedes saben quién es su Dios? ¿Usted es Porota? Muy bien. Ya no me voy a olvidar más. ¿Porota sabe quién es su Dios? Muy bien. Ya quédese tranquila que voy a seguir usando el pepe y la pepa. Ay, ay, ay. Bueno, sigue diciendo donde estoy en el versículo 31. Fíjese lo que dice el 32. Dios, dijo el salmista, es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Ahora escuche. Ahora llega lo que quiero que usted conozca de lo que cantamos. Quien hace mis pies como de siervas. Subraye eso. Mis pies como de siervas. Ahora, yo no sé usted, pero a mí sí, me da curiosidad por qué muchas veces la palabra nos compara con ciertos animales, nos compara con ciertos árboles, nos compara con algunas cosas y que, obviamente, no sé si a todos les ocurre, pero sí quiero que sepa que esa es una característica de alguien que tiene el don de la enseñanza de alguien que ha sido llamado por Dios al ministerio de ser maestro, sí va a tener siempre inquietud por qué Dios me tiene que comparar a los pies de las siervas. Siervas con C, siervos con C, está hablando del animal. ¿Verdad? Esto significa que usted cuando escribe siervo de Dios tiene que aprender a escribir y a saber que cuando habla de un siervo de Dios va con S, no con C. ¿Verdad? Cuando va con C, habla de un animal. Cuando va con S, habla de un hombre. ¿Verdad? Muy bien. Entonces el salmista dijo quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahora ponga atención acá. Entonces el que tiene el ministerio de la enseñanza dice que tienen los siervos, animales, para que Dios diga que nos da pies de siervos. Entonces obviamente uno empieza a buscar, empieza a estudiar, ¿Verdad? Hacemos de pronto lo que no va a hacer usted. Porque usted va a leer y va a decir bueno, sí, y capaz que ni le va a importar. Pero eso es lo que hace un maestro. Por eso yo ya lo hice. Para que usted aprenda en esta noche que cuando canta tiene que cantar con el entendimiento. Entonces, ¿qué característica tienen estos animales, los siervos, para que espiritualmente esa característica se tenga que manifestar en nosotros? En primer lugar, trate de anotar. De todas maneras, después va a estar el video para que usted lo pueda adquirir si quiere todo puntualmente. En primer lugar, Dios creó a estos animales con esta característica. Dios los hizo de tal manera que ellos puedan saltar, brincar de un lado a otro en los terrenos más inhóspitos hasta las montañas, por ejemplo. Sin dificultad, sin tener problemas. Estos animales pueden escalar todo tipo de terreno. Pueden subir y bajar con facilidad porque esa es su naturaleza. ahí está el punto. El animal, cada especie de animal sabe cuál es su naturaleza porque cuando el Señor los creó, el Señor les imprimió el sello de ese conocimiento. Entonces, uno dice, ¿cómo este animal sabe lo que tiene que hacer? Porque cuando Dios lo creó, le puso el conocimiento de su naturaleza. entonces ahora va la pregunta, ¿usted y yo como hijo de Dios conocemos nuestra naturaleza? ¡Ah! Y ahí vamos con una chalay. ¿Usted conoce su naturaleza? Porque bien podemos decir y nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es humana, pecaminosa, pecaminosa, bien. Así hemos llegado al Señor, pero del Señor en adelante conocemos nuestra naturaleza porque también el Señor puso dentro nuestro su ADN. Ese ADN significa que debemos tener la semejanza de nuestro padre. el hijo tiene que ser igual al padre, al padre. El hijo tiene que hablar como habla el padre, el hijo tiene que creer lo que dice el padre, el hijo tiene que saber que no hay límite para llegar a lo que el padre dijo. eso habla de la naturaleza de Dios en la vida de los hijos. Ahora, ¿entendemos la naturaleza que tenemos? Porque según entendamos la naturaleza que tenemos es como vamos a funcionar. ¿Me está entendiendo? Estos animales saben cuál es su naturaleza por eso no tienen problemas para brincar en ningún tipo de terreno. Pueden subir y bajar sin dificultad porque saben que su naturaleza les permite hacer eso. Pero no queda allí solamente eso. Escuche. Lo más interesante es que los siervos, ponga atención a esto, no pierden el equilibrio. No pierden el equilibrio. Esto nos habla ¿de qué? De mantenernos firmes en Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Con qué facilidad muchos cristianos pierden el equilibrio? Y el equilibrio está centrado en Cristo. Cuando uno se va muy para un extremo ya es miserable por demás. Y cuando se va para el otro extremo es muy soberbio por demás porque todos los extremos son malos. Entonces el equilibrio ¿dónde está? En el centro en Cristo Jesús. Eso significa que si mi equilibrio está centrado en él vengan problemas yo voy a seguir equilibrada en Cristo. El problema no me va a tener que mover si yo estoy equilibrada en el Señor. ¿Me está entendiendo? Si estoy en el Señor la palabra ya me advirtió que habrá momentos malos y que el Señor ya me dijo pero confía yo he vencido vas a tener la victoria solo tengo que esperar porque él es escudo a los que esperan en él entonces yo tengo que esperar para ver la gloria de Dios y cómo el Señor me va a dar la victoria en esa situación pero si esa adversidad logró desviarme quiere decir que mi vida no estaba equilibrada en Dios entonces porque el Señor dice que nos da pies como de siervas porque los siervos las siervas en este caso está hablando de que no pierden el equilibrio pueden subir y bajar en terrenos muy peligrosos y no van a perder el equilibrio porque su naturaleza es caminar saltar brincar en esos lugares y no sólo eso también estos animales son muy hábiles y ponga atención acá esa habilidad que ellos tienen también está impresa en ellos de parte del Señor que pueden alcanzar escuche esto pueden alcanzar lugares casi imposible de escalar por los hombres los siervos pueden escalar lugares casi imposible donde los hombres no pueden llegar eso es la agilidad que tienen pero ponga atención a esto y usted va a entender a lo que quiero ir esto esto nos habla de qué porque esta es la lección que tenemos que aprender esto nos habla de qué de que es Dios el que nos da la habilidad para seguir su voluntad y ahora ponga atención acá es Dios quien nos lleva por eso dice y me hace estar firme sobre mis alturas cuáles son mis alturas cuáles son sus alturas el Señor por eso nos compara como el águila porque el águila anda siempre sobre las alturas las gallinas siempre picoteando y que comen las gallinas la caca viven picoteando la caca viven picoteando mugre viven picoteando desechos en cambio el Señor compara a sus hijos a águila porque el águila anda sobre las alturas esta es su naturaleza esta es mi naturaleza cuál es nuestra naturaleza estar firme sobre nuestras alturas el Señor nos quiere en las alturas no en los basurales de este mundo ahora como el Señor nos hace estar firmes sobre nuestras alturas cada uno tiene una altura Dios ha determinado nuestras alturas y esas alturas tienen que ver con cuánto le creemos a Dios y tiene que ver con cuánto nos limitamos por eso comencé diciéndole que hay que tener cuidado con ese espíritu de vergüenza que muchas veces le priva de hacer cosas porque le da vergüenza porque no me animo entonces eso te impide llegar a tus alturas me va siguiendo ahora como el Señor nos lleva nuestras alturas y ponga atención aquí el Señor si bien dice la palabra quien hace mis pies como de siervas quiero que entienda esto para qué nos da pies de siervas para que tengamos la agilidad para que tengamos el equilibrio y para que podamos ir subiendo aunque los terrenos sean pedregosos aunque los terrenos estén llenos de espinas eso significa que iremos subiendo en las alturas hasta llegar a nuestras alturas nuestras alturas no es una montaña nuestras alturas es y ponga atención aquí es estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y eso es mucho más arriba que llegar a una montaña entonces el Señor nos hace pies de siervas para ir superando pruebas ir subiendo de nivel pero cuando ya estamos arriba nos da pies de reyes y sacerdotes que significa pies de reyes y de sacerdotes significa pies de conquista y pies de gobierno entonces ¿dónde nos quiere Dios en las alturas conquistando y gobernando entonces ya nuestra posición está mucho más arriba que una montaña ya nuestros pies no serán de siervas nuestros pies serán de reyes y sacerdotes estaremos en lugares donde el Señor nos habrá sentado para que juntamente con Él podamos gobernar y podamos reinar pero eso va a ser tanto y cuanto como usted conozca a su Dios y como usted le crea a su Dios ¿me está entendiendo? por eso esto es muy importante porque sencillamente a Él le plació constituirnos en eso Él dijo que nos hizo reyes y sacerdotes entonces las alturas están diseñadas para los hijos de Dios entonces cuando un hijo de Dios anda por la basura picoteando mugre por el suelo y es porque quizás se bajó de la altura donde el Señor lo llevó es porque quizás no mantuvo el estar sentados en lugares celestiales junto al Señor y cuando habla estar sentado está hablando posiciones de autoridad y de gobierno por eso la palabra nos insta a creerle a tiempo y fuera de tiempo por eso no es solo creer y decir yo creo cuando todo pinta bien cuando la cosa pinta fea y pinta mala también hay que seguir diciendo creyendo y declarando yo sigo confiando en Dios porque si lo prometió Dios lo hará en qué tiempo no sé pero si Él lo prometió Él lo habló Él lo hará porque no puede mentir porque su naturaleza es no mentir porque su naturaleza es cumplir entonces vuelvo a la pregunta usted conoce su naturaleza en Cristo sabe para qué está hecho entonces cuando usted conoce su naturaleza en Dios pues usted tiene que andar en esa naturaleza ahora si usted bajó es porque no conoce la naturaleza de Dios en su vida si usted se desvió del propósito de Dios es porque nunca entendió la naturaleza de Dios en su vida el que se apartó del Señor por H por B por Z por J es porque nunca conoció la naturaleza de Dios en su vida entonces la naturaleza de Dios en nuestras vidas cuando yo entendí esa naturaleza se entiende que en esa naturaleza tenemos que funcionar esto es así de simple cada animal conoce su naturaleza cada bestia conoce su naturaleza y el Hijo de Dios conoce su naturaleza ah chalai vio que hay que sentarse a meditar vio que cuando un cristiano entre comillas se aparta de Dios empecemos si se apartó nunca fue de Dios porque el que conoce a Dios no lo deja y si se apartó no solo que no es de Dios es que nunca conoció la naturaleza de Dios en su vida por eso dijo y me hace estar firme subraye todo eso por favor me hace estar firme sobre mis alturas cuando usted sabe que es el Señor quien le ha dado pies de siervas para que pueda subir escalar guardando el equilibrio en Cristo sabiendo que es el Señor quien nos da la habilidad esa habilidad el Señor le puso un sello impreso dentro nuestro entonces cuando una habilidad se manifiesta en nosotros sepa que no es suya sepa que es de Dios él la selló en su vida para que esa habilidad nos lleve a estar firmes sobre nuestras alturas ahora si hay una altura determinada de Dios para mi vida me toca a mí cuidar esa altura si yo pierdo esa altura no será problema de Dios no será problema del diablo ponga cuidado porque el diablo no me puede bajar de la altura que Dios me ha puesto soy yo misma quien decide bajarme del asiento celestial juntamente con Cristo dice con él estamos sentados en lugares celestiales el Señor está garantizando que estamos sentados con él ahora el Señor en ningún momento nos dice que nos bajemos de ese asiento el que se baje es porque quiere y porque quiere bajarse y porque quizás está creyendo que hay un plan un sistema un proyecto un sueño un anhelo que lo va a llenar de fama de fortuna y que va a tener todo lo que quiere y resulta que es una emboscada del diablo para sacarlo justamente de donde está y está creyendo que es Dios que semejante bendición viene de Dios no cuidado es una emboscada del diablo para sacarte del asiento celestial donde Cristo te sentó me está entendiendo ahí está Efesios 2 6 y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar nos hizo no es que lo va a hacer nos hizo ya estamos en esa posición solo que ahora hay que mantenerla nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús entonces nuestros pies ahora son pies de reyes y sacerdotes los pies de siervas son para poder escalar para poder saltar para poder brincar para ir subiendo cada terreno pedregoso y espinoso ¿qué significan esos terrenos con espinas y con piedras? usted ya lo sabe lo hemos visto en otras oportunidades situaciones aflicciones problemas que vas a tener que ir sorteando si cabe el término ¿qué estrategia ir usando para que esos obstáculos no te hagan descender sino que puedas seguir subiendo porque tenés pies de sierva ahora cuando llegamos a la cima no es para quedarnos en la cima el Señor allí es donde nos pone pies de reyes y sacerdotes para que estas dos cosas cumpla la iglesia gobernar y conquistar conquistar y gobernar no todos son reyes no todos son sacerdotes pero reyes y sacerdotes funcionan juntos conquista y gobierno hay gente que conquistará y otro gobernará ¿me está entendiendo? hay gente que será llamada a la conquista pero hay gente que será llamada a gobernar porque son reyes y sacerdotes yo no sé a usted pero a mí esto me apasiona conocer la palabra así minuciosamente ¿se da cuenta que Dios no se equivoca cuando da dones y talentos? entiende que cuando Dios da dones y sabe a quien se los da tal y cual dones no se equivoca esto es apasionante no sea usted pero a mí me apasiona y me hace estar firme sobre mis alturas él me hace estar firme por eso dice nadie se crea firme en su propia fuerza porque porque ni usted ni yo vamos a perdurar firme en nuestras propias fuerzas son las fuerzas de él manifestadas en nosotros esa es nuestra naturaleza que no es con nuestra fuerza no es con espada no es con ejército es con su santo espíritu entonces ¿por qué usted está en pie por las fuerzas de él? ¿por qué yo estoy en pie por las fuerzas no se crea que usted es el macho no se crea que usted es la fuerte que venga lo que venga que acá me acana si estamos en pie es sólo por él nada más que por él punto es su fuerza en mí es su fuerza en usted eso es lo que tenemos que entender y reconocer cada día de nuestra existencia y si hemos llegado hasta este día es por él y si hemos hecho lo que hemos hecho es por él y si tenemos lo que tenemos es por él y toda la vida será sólo por él por eso dice y me hace estar firme ¿quién? él sobre mis alturas por eso cuando esté en las alturas nunca te olvides del camino por donde el Señor te trajo para la final para la postre hacerte bien no hay persona más asquerosa si me permite el término no hay persona más repugnante que aquella que nunca fue nada y el día que Dios lo hace alguien sólo por su gran amor y su misericordia se olvidan de dónde el Señor lo sacó y se quieren llevar el mundo por delante porque capaz que tienen ya unos pesos que marcó la diferencia a los pobretones que eran antes antes capaz que comían cosas podridas de la basura pero como hoy ya son en Dios oh wow se olvidan de dónde el Señor lo sacó eso no debe pasar por eso el Señor dice nunca te olvides de dónde te saque nunca te olvides porque la naturaleza de Dios es llevarte a las alturas pero dice no te olvides lo que eras y lo que hoy eres en mí no te olvides somos llamado a no olvidarnos está bien hay muchas cosas que la palabra de Dios dice olvídate echa para atrás pero claro que vamos a echar para atrás ese pecado que ya fue perdonado aplastado enterrado y que el diablo quiere traer para torturarnos eso es lo que hay que echar para atrás pero lo que es de Dios no podemos olvidarnos no podemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó no podemos olvidarnos de todo el bien que el Señor nos hizo si nosotros mantenemos una actitud de agradecimiento a Dios continuo pues esas cosas nos harán subir a nuestras alturas ¿me está entendiendo? entonces nunca crea que usted es lo que es y tiene lo que tiene porque usted es fulano de tal usted es lo que es gracias a él nada más y puede seguir subiendo a sus alturas siempre y cuando usted tenga presente que es él en usted por eso la gloria es para él por eso así como la gloria viene a su vida papá acá va para ti porque entiendo que tú eres el que haces todas las cosas no hay otro y sigue diciendo ahora escuche sigue diciendo versículo 34 otra poderosa palabra quien adiestra mis manos para la batalla ahora escuche para entesar con mis brazos con mis brazos el arco de bronce y cantamos esas canciones cantamos esa letra y cuantos conocemos el arco de bronce y cantamos y saltamos y danzamos y pura joda y no hemos llegado a entender lo que ahora vamos a entender arco de bronce subraya eso porque eso es poderosísimo usted ya sabe para qué sirven los pies de sierva usted ya sabe para lo que sirven los pies de reyes y sacerdotes ahora bien sigue diciendo la palabra quien adiestra necesitamos ser adiestrados ahora usted está entendiendo que todo lo hace Dios él nos pone pies de sierva él nos adiestra nuestras manos él pone arco de bronce en nuestros brazos ahora usted está entendiendo que todo lo que estamos leyendo lo hace él usted está entendiendo que él por medio de su santo espíritu es quien nos enseña cómo pelear la buena batalla de la fe por eso tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos enseña dice quien adiestra mis manos para la batalla ahora qué significa adiestrar por eso cuando hay cristianos vagos flojos perezosos para estudiar la palabra y el diablo siempre les va a llevar la delantera cuando hay cristianos que solamente se conforman con venir a las reuniones y no van más allá a un adiestramiento con Dios y el diablo siempre les va a ir llevando la delantera entiéndalo ahora qué significa adiestrar escuche anote se me está subiendo se me está inflando la vena pero esto a mí me apasiona qué quiere que le diga adiestrar ser entrenados equipados informados advertidos de todas las estrategias y maquinaciones del enemigo para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros y ahora que me cuenta está bien se lo vuelvo a decir porque algunos me miran como diciendo ni empecé a escribir ni bajé los ojos adiestrar qué significa ser entrenados un ejército necesita entrenamiento somos ejército de Dios que necesita el ejército ser entrenado en las armas como se usan pero no estamos hablando de armas carnales estamos hablando de armas espirituales en Dios para derribar fortaleza y argumentos que el mismo diablo levanta dónde en nuestra mente cuando te dicen no podés no servís no sabés no tenés plata sos viejo sos demasiado joven ya estás enfermo qué son esos argumentos del diablo cómo se los derriba con armas poderosas en Dios entonces qué significa adiestrar ahora esto es lo más glorioso que el que nos adiestra es él el mismo señor en persona por medio de su santo espíritu ser entrenados equipados informados y esto y esto terriblemente glorioso advertidos de todas las estrategias y maquinaciones del enemigo así lo dice un versículo bíblico para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros cuando el enemigo gana ventaja sobre nosotros cuando nosotros no conocemos las estrategias de Dios para derribar todo argumento que el enemigo levanta entonces el enemigo va un paso adelante porque dice el enemigo este tonto no sabe lo que dice la palabra entonces como es un ignorante le podemos hacer creer cualquier cosa cuando usted no conoce la palabra cuando usted ignora lo que la escritura dice de usted cuando usted ignora su naturaleza divina en Dios porque él mora dentro nuestro no tenemos naturaleza divina nuestra naturaleza es humana y de de ser una naturaleza pecaminosa ahora ha sido una naturaleza redimida en Dios bien pero es la naturaleza de Dios en nosotros entonces yo tengo que ser adiestrada para saber que me dice la Biblia que estrategia usar frente a cada embate del enemigo pero como voy a frenarlo al enemigo si no sé lo que dice la palabra si no sé que armas tengo para usar entonces la palabra me está enseñando que Dios adiestra mis manos para la batalla ahora que hago con las manos como el Señor adiestra mis manos ahora entiende usted por qué dice la escritura levantando manos santas sin iras y sin contienda entiende usted por qué dice la palabra todo lo que respira al ave ayahué entiende por qué la palabra dice batir palmas porque sus manos y las mías son armas de guerra en Dios ahora ahora pero si usted viene a la reunión bueno yo no tengo bolsillo pero usted está toda la noche con manos en bolsillo ya tiene un arma sin usar se está perdiendo de batir palmas para Dios se está perdiendo de que sus manos en esa reunión sean adiestradas por Dios por eso cuando usted ve que hay gente que con las manos corta deshace y tiene autoridad y mueve las manos es porque Dios te está adiestrando para la batalla estás haciendo con tus manos un lenguaje cuando las danzoras danzan están haciendo con sus manos un lenguaje que es espiritual que usted dirá que simplemente mover pandero que es parte de la coreografía pero en Dios no hay coreografía los que hacen coreografía eso es diez pesos aparte eso es solamente entretener en Dios no hacemos coreografía hay gente que en vez de danza hace coreografía está bien un mero entretenimiento porque quizás hay una fiesta un festejo bueno se hace una coreografía pero en Dios los pasos tienen un lenguaje los pasos y las manos son lenguaje espiritualmente habla usted con las manos habla ¿me está entendiendo? y si no usted fíjese todos cuando hablamos movemos las manos usted ve que la mano mía porque las manos habla haga la prueba de hablar todo un día con las manos en el bolsillo haga la prueba haga la prueba de hablar todo un día con los brazos cruzados y ande todo el día así suba el colectivo así y viaje así bájese del colectivo así vaya por la calle caminando todo el día cruzado de brazo y cuénteme el resultado ¿me está entendiendo? entonces dice quien adiestra mis manos para la batalla quien adiestra mis manos las manos son muy importantes en Dios porque las manos determinan las manos ordenan las manos tienen un lenguaje para la guerra para la batalla y la palabra lo dice él adiestra mis manos para la batalla para empezar ahora ponga atención con mis brazos el arco de bronce bien ponga atención a esto yo cuando estudiaba esto dije guau mirá vos cuántas cosas se enseñan se aprenden se descubren porque por lo general tendemos a cantar un cántico porque lo hemos aprendido de memoria pero no hemos entendido el significado cuando dice empezar tomar asir con mis brazos el arco de bronce cuando hablamos de bronce bronce tiene que ver con decretar juicios de Dios ahora dice acá subraye eso en tesar con mis brazos el arco de bronce que significa el arco de bronce el arco de bronce es un símbolo de victoria quiere decir que la victoria ya está dada por Dios en la fe la victoria está dada ahora en la práctica la tenemos que conquistar por eso es que Dios nos da pies de qué claro para escalar pero después para subir a las alturas que el Señor nos hace sentar nos da pies de qué de reyes y de sacerdotes conquistar y gobernar entonces dice acá el arco de bronce es símbolo de victoria pero el arco de bronce era un arma poderosísima escuche que no todos la sabían usar y no todos la podían usar si en un ejército había un soldado que supiera usar el arco de bronce tenía que tener una característica tenía que tener brazos sumamente fuertes si ese si ese hombre dentro de un ejército que tuviese brazos sumamente fuertes y podía lanzar la flecha con ese arco de bronce y tenía precisión en su ataque estaba asegurada la victoria para ese ejército por eso no todos sabían usar el arco de bronce solamente era un instrumento de guerra que por eso dice empezar con mis brazos el brazo de ese soldado tenía que ser fuertísimo y si ese hombre lograba dar en el blanco ya se contaba que la victoria se la llevaba ese ejército que tenía un hombre que sabía usar el arco de bronce ahora cuál es la diferencia entre esa gente y nosotros que quizás nosotros no tenemos por más que tengamos muchachos que van a los gimnasios y alzan pesa y a veces se van tocando acá para ver qué duro se les va poniendo pero la gran mayoría quizás no tenemos brazos fuertes pero hay una diferencia que el que nos enseña a entesar el arco de bronce es él y nos enseña a mandarle al enemigo a darle en el blanco porque el que pone la fuerza es él entonces como son sus fuerzas en nosotros no es nuestra fuerza sino la fuerza de él entonces siempre su brazo por eso dice que Dios sacó al pueblo y lo mantiene con brazo fuerte y extendido porque es el brazo fuerte de él y cada vez que nos dejemos usar por él para que el arco de bronce largue la flecha a través de nuestros brazos no van a ser nuestras las fuerzas van a ser las fuerzas de él entonces la victoria ya está garantizada porque la palabra dice que en él somos más que vencedores y porque la palabra dice que el enemigo es el que tiene que retroceder porque la victoria ya está dada entonces el arco de bronce hoy lo empuñamos nosotros ahora vuelvo a la pregunta usted conoce la naturaleza que tiene fíjese cuántas armas espirituales y poderosas en Dios él nos da para la destrucción de fortaleza y a veces seguimos viendo cristianos llorando miseriando hablando ruina miseria escasez pobreza necesidad y tiene allí las manos que el señor se las adiestra para las batallas tiene allí el arco de bronce donde el señor pone la fuerza en su brazo para que usted empiece a determinar y a profetizar sobre esa situación y hacer retroceder al enemigo pero claro si usted no conoce la naturaleza que tiene ¿qué diablo va a hacer retroceder? ¿me está entendiendo? entonces a veces cuando yo pregunto por fulano mengano y le pregunto a la líder ¿por qué fulano no vino a la reunión? y porque no tenía plata para el colectivo a la otra reunión ¿por qué fulano no vino y porque no tenía plata para el colectivo? pero caramba y a trabajar va para trabajar sí se paró la plata para todo el mes y para el señor ¿por qué no? entonces ¿cómo va a aprender a fortalecer su vida? ¿cómo va a aprender a usar las armas? ¿cómo va a aprender a ser adiestrado por Dios y en Dios si no le da la prioridad que tiene que tener Dios y su palabra? entonces me conformo diciendo no, no tengo plata para el colectivo ¿ya está? ¿ya te conformaste? diste tu versión está bien no tenés plata para el colectivo y no haces nada para tener ahí está la cuestión ahí está la cuestión tenés harina huevo y leche hace un bizcochuelo y vendelo y vas a tener para ver qué adiestramiento te da Dios en la reunión me está entendiendo ese es el problema cuando la gente cree que su versión lo justifica delante de Dios y pasa una pasa dos pasa tres y después dice no ya que voy a ir si perdí tanto tiempo falté tanto tiempo que a qué voy a ir y entonces el diablo ya lo sacó y borró todo lo que esta palabra le estaba diciendo ahora termina diciendo quedó claro lo del arco de bronce dice el 35 me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustento la diestra del señor está hablando de su diestra es poderosísima y tu benignidad me ha engrandecido escuche ensanchaste mis pasos debajo de mí qué significa esto su camino se tiene que ir abriendo en cada paso que usted va dando cuando su vida está alineada a la palabra de dios en obediencia a dios cada paso que usted da sus pasos se tienen que ir ensanchando y dice y mis pies no han resbalado fíjese lo importante que es para dios nuestros pies y sigue diciendo perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen no se levantarán más cayeron debajo de mis pies porque porque donde está el enemigo de nuestras almas debajo de nuestros pies pero me ceñiste de fuerza para la pelea ese es el punto usted nunca vaya a la pelea creyéndose que usted es si el señor no va con usted ni se haga el gallito que le van a cortar la cabeza no se haga el gallito porque el que lleva la fuerza y el que lleva el poder es él me ceñiste de fuerza para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí todo tiene su tiempo quizás usted quiere ver a sus enemigos ahora tranquilo ya llega el tiempo del señor y termina diciendo me ceñiste de fuerza para la pelea has humillado mis enemigos debajo de mí qué hermoso le hace todo el capítulo 18 que es maravilloso la primera parte como David le canta al señor esto es un cántico de acción de gracias por la victoria obtenida escuche es un cántico de acción de gracias qué significa eso que cuando usted obtiene una victoria usted mismo puede profetizar un cántico de gratitud a Dios con sus palabras no necesariamente hay que cantar cánticos ya establecidos que otros han hecho por inspiración del señor o por una declaración de la palabra el señor quiere que aprendamos a expresar nuestros propios cánticos de gratitud en cada victoria obtenida no importa si desafina no importa si no tiene música no importa si usted va fuera de tono importa que sea agradecido entonces el señor por medio de su espíritu traerá revelación pondrá palabras en su boca donde usted aprenderá agradecer al señor por cada victoria obtenida cántele pero che cántele al señor